El ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió en el cuartel general del Ejército del Aire la entrega de los Premios Defensa 2014. Estos galardones suponen un reconocimiento a los trabajos de investigación, medios de comunicación social y docencia que promocionan y acercan a la sociedad la labor de las Fuerzas Armadas y la cultura de defensa. Marcelino Oreja recibió el premio extraordinario por su trabajo continuado en el pro de la defensa, la paz y la seguridad. En un emocionado discurso, Marcelino Oreja ensalzó el espíritu de sacrificio, lealtad y entrega a la patria de los militares. Quiera Dios que el reconocimiento que tan generosamente se nos hace hoy nos ayude siempre a preservar los ideales y virtudes que han distinguido a las Fuerzas Armadas que tan integradas se hallan en nuestra sociedad en la que contribuyen al desarrollo de los valores superiores que define nuestra Constitución, unidas bajo el mando supremo de su majestad el rey. Muchas gracias. Quiero felicitar a los militares porque de alguna manera lo que hoy reconocemos aquí no es nada más que su vida, su prestigio, su dedicación, su esfuerzo callado diario por mantener la seguridad de todos nosotros que es exactamente la base en la que se tiene que sustentar y se sustenta nuestra libertad, nuestro estado de derecho, nuestra justicia y nuestro futuro.